Muy buenos días, hoy 2 de febrero damos gracias a Dios por un día más de vida, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Para ello vamos a la palabra del Señor, que queremos escuchar la voz del Padre. Y vamos a Génesis 12, del 1 al 9. Le iremos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor le dijo a Abraham, deja tu país, tu gente, tu familia y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso, te haré que seas de bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Entonces Abraham se fue como tal, el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones y esclavos. Lo que había conseguido en Harán se fueron y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham viajó por esa tierra hacia el santuario de Siquén y fue hasta el gran árbol de Morey. En aquel tiempo los cananeos estaban en esta tierra. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo, les daré esta tierra a tus descendientes. Abraham le construyó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Luego se trasladó de un lugar a otro hasta que llegó a una región montañosa del oriente de Betel. Ahí armó su carpa, construyó un altar al Señor y le pidió ayuda al Señor. Betel estaba al occidente y ella estaba al oriente. Y después de esto Abraham viajó hacia el negué avanzando por etapas. Vemos una palabra preciosa y el Señor quiere que entendamos que a veces los propósitos de él no son iguales que los nuestros, que hay ataduras, que hay cosas que no nos impiden ver la gloria de Dios. El Señor le hablaba a Abraham que ahí en ese lugar y como él estaba, no podría ver esa tierra de bendición. Y por eso le decía el Señor Abraham, deja todo, deja tu tierra, tu parentela y vea una tierra que Él te va a mostrar. Se quita todo el peso que hay en ti y empieza a caminar a donde el Señor te dirija. Es que a veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios. A veces no queremos verlos, porque a veces nos lo dicen, a veces están ahí, pero no lo queremos ver. Queremos ser ciegos, porque todavía nuestra parte emocional está afectando nuestras vidas. Pero cuando caminamos en el espíritu y dejamos que el Señor obre en nuestras vidas, Él nos va a mostrar y nos va a dirigir y nos va a decir, este es el lugar al que te voy a bendecir. Aquí te mostraré y serás de bendición para otros, como decimos a veces en la congregación. Tú eres bendecido para bendecir. Yo daré bendición a quienes te bendigan, dice el Señor. Esto es como una academia. Todo aquel que se acerque a bendecir al ungido del Señor tendrá bendición. Pero todo aquel que se meta con mi hijo, también lo dice su palabra. Hay de aquellos que se meten con mi hijo. Y dice, maldeciré a los que te maldigan. Que el Señor tenga misericordia de aquellos que nos quieren hacer daño, porque muchas veces se sale de nuestras manos aquellos que todavía no han sanado, aquellos que todavía no nos han perdonado, de esa vieja naturaleza en la que nosotros venimos, en la que nosotros también hicimos daño y hemos tratado de subsanar muchas heridas. Pero el Señor está ahí obrando. Y dice algo precioso. Y dice, y detrás de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso hoy rogamos al Dios Todopoderoso que Él sea bendiciendo a la iglesia, a nuestra congregación y a todos aquellos que se acercan a nosotros. Pero hoy es importante que entendamos que si queremos ver la gloria de Dios, debemos andar en el Espíritu, no en la parte emocional, en el dolor, en el desespero, en la angustia. No, esa es la parte emocional. Pero cuando andamos en el Espíritu empezamos a creer, Señor, Tú eres mi proveedor. Señor, Tú eres mi sanador. Señor, Tú eres, Señor, el que me traje fortaleza. Yo soy Tu hija. Y Tú eres, Señor, el que obrará. Tú pelearás por mí. Nosotros confiamos y dejamos que el Señor tome el control de nuestra vida. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, por todo lo que Tú nos has enseñado. Ayúdanos a que nuestra casa sea un altar, un altar para Ti. Ayúdanos a construir ese altar de oración en nuestras casas. En el nombre de Jesús, yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto, Señor. Hoy te entrego las familias, Señor, de la congregación y de todas aquellas personas, Señor, que escuchan Tu palabra, que anhelan, Señor, recibir ese mensaje de bendición. Gracias te damos, Señor. En el nombre precioso de Jesús, yo te bendigo, te alabo y te exalto. Amén y Amén. Dios le bendiga. Amén.